Ayer, los mejores padres del mundo, hoy ni lonche nos echaron. No, en serio, no sé, ando cabizbajo. Oye, güey, pues ayer éramos unos héroes, güey. Ayer éramos unos festejados, éramos unos superpapás, güey. ¿Y ahora? ¿Eh? Ahora, lárgate a trabajar, perro sin lonche, güey. Esto, güey, peor que eso, güey. Oye, ¿qué les costaba hacer unos taquitos, aunque sea de frijolitos, güey? ¿Eh? O que sea el mismo pollo que nosotros, que nosotros ahí asamos, güey. Que nos fuimos y lo compramos nosotros hasta eso, güey. Y lo asamos, hicimos acá la carnita y con tortillitas y la salsa, güey. ¿Para qué? Para que la morra de nosotros nomás se sentara a comer, güey. Y uno como siempre ahí es esclavo, güey. No, 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 no. Pues sí, güey. La verdad, güey. Entonces, ¿quién festejó a quién, güey? ¿Eh? Festejamos nomás el, nomás para que nos dijeran todo eso, que nosotros hicimos fiesta para que nos felicitaran el Día del Padre, güey. Eso fue, eso es lo que es, güey. Nos están manipulando, güey. ¿Está honesto, güey? Eso es una manipulación, güey. Porque uno hace todo el pedo, güey. ¿Y qué? ¿Y los morros qué? ¿Qué hicieron, güey? No nos regalaron nada, güey. Nada nos regalaron, güey. Nomás nos felicitaron. Ya, 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 güey. Ya, ya, no te le chifles tanto. ¡Ja, no te chifles tanto! Pues sí, güey. No, anda agüita ahora esa. ¿Eh? Pues sí, hay vos, aljale. Hay uno, otro. Y se pregunta, güey, ¿qué te echaron lonche? No, pues nada. Y a ti, Pedro. Y a ti, Juan. Pues nada. Y a ti, Vicente, menos. Y a ti, Pancho. Pues nada, güey. A nadie, güey. Ni a Román. Ni a Jesús. Ni a Mario. Ni a nadie. Nos echaron lonche, güey. Neto. Ahí estamos, aljale, sin lonche, güey. Solazo bruto que hace, güey. Uno tiene que aguantarse, güey. Le sale humo de la cabeza. Ahora otra cosa. Tenemos que usar calzoncillos de teflón. Porque se nos pegan los huevos. No, en serio, Rosa. Y ni así agradecen las morras, güey. Pues yo no sé para qué. Al otro año no voy a festejar nada del Día del Padre, güey. Oye, va uno bien crudo, güey. Y también aljale, güey. Todo quemado en las manos. Y la cara como la traigo, güey. De tisne, donde estaba asando el pollo, güey. Ya terminé bien cansado de hacer el pollo. Ya le dije a mi amor, reje. Hany, amor, vente a comer. Ahí le puse un platito, güey. Así, con castillitas y su pollito y su salsita y todo el pedo, güey. Pues yo la sé, güey. Yo hice todo el pedo. ¿Eh? Pues qué es eso, güey. Ahí está la falsedad, güey. Ahí está la falsedad del Día del Padre, güey. Somos unos esclavos de la mujer. Ahí está la falsedad.